En una esquina de la entrada del domicilio en el callejón de la Florida donde vivió Ana Rosa, presunta implicada en el caso Camila, se colocaron varias imágenes de santos y también veladoras que están encendidas. Algunos familiares o amigos fueron los que acudieron a la entrada a la vivienda asegurada por la Fiscalía General de Guerrero para colocarlas ante su fallecimiento en el linchamiento del Jueves Santo. Las veladoras podrían ser un gesto de parte de familiares y amigos por el entierro que se hizo de su cuerpo en algún panteón de las colonias de la ciudad de Iguala. Además de que se colocaron de manera anónima y en silencio ante el panorama que existe de las investigaciones y la situación que prevalece en el barrio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.